Rafael, retrato de Añolo Doni. Este retrato del rico comerciante Añolo Doni, concebido en estrecha relación con el de su consorte Magdalena Strozzi, a quien se unió en 1504, lo pintó Rafael poco después de llegar a Florencia, mostrando de buenas a primeras el bagaje figurativo acumulado en los años de su formación entre Urbino y Umbría. Así se observa en la decisión de pintar por detrás del retratado un amplio paisaje inundado de nítida luz diurna, en la posición de tres cuartos de la figura sedente, en la atención a los detalles y en el realismo de las telas y las joyas, que llega al extremo de reproducir la vaporosidad del pelo largo difuminándolo contra la claridad del cielo. La elegancia del traje, un jubón de seda negra con holgadas mangas de lana roja bajo el que se entrevé una camisa de tela blanca, y los anillos que engalanan los cuidados dedos de la mano izquierda, indican el estatus social del personaje retratado, mecenas y coleccionista, que fue quien encargó, entre otras obras, la tabla de la Sagrada Familia pintada por Miguel Ángel Buonarotti y conocida como Tondo Doni. Junto a estos aspectos, que demuestran la habilidad con la que Rafael, durante los años de su estancia en Florencia, fue madurando un lenguaje propio a partir de la tradición flamenca, los ejemplos de perugino y los de los artistas florentinos, el pintor de Urbino pone de manifiesto un interés cada vez mayor por representar y expresar el lado humano de sus modelos y sus sentimientos. A la fusión de todos estos elementos se debe sin duda la fama, atestiguada a partir de Giorgio Vasari, de los retratos de ambos cónyuges cuya identidad es conocida desde siempre.